¡Arranquese con el son del gallito pariente! 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 ¡Eso es Fernando! ¡Aló, saludo para el compo Fernando, el señor de los memes! ¡Ahí está! ¡No me enchuste! ¡No me enchuste, wey! ¡Se la parece! ¡Echale, compadre, Lucho! ¡Ánimo! ¡Que se escuchen los rumores! ¡A su lado, pariente! ¡Viene nomás, viejo! ¡Arriba, Zacatecas, fle! ¡Eso! ¡Oyente! ¡Ale, va para la pulita! 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 Gracias por ver el video.